Esto se llama un cardiodesfibrilador bifásico con opción DEA. Este es un equipo de origen brasilero. Como podemos ver, tiene pantalla líquida, de criterio líquido, y sirve con las paletas que nosotros tenemos para monitorizar a un paciente. Esto lo usa por exclusivamente personal médico o personal altamente entrenado. Es de altísima complejidad. Es hoy en día en el mercado uno de los mejores equipos que está funcionando, porque es manual, y además tiene cinco funciones, o sea, son cinco equipos en uno. Hace lo que es, monitoreo cardiológico, electrocardiograma de tres a cinco derivaciones, desfibrilador, o sea, si seguramente han visto en las películas cuando se lo llama, que se lo paletea, es para revertir una arritmia, y además tiene la opción DEA, o sea, se utiliza como aquel equipo también. Conecte las paletas selectórax del paciente. El equipo trabaja de la misma forma que trabaja aquel equipo. Tiene esa opción. Y además, un complemento más que tiene este equipo, tiene marca paseo externo transcutáneo, o sea, un marcapaso externo. Ustedes han escuchado nombrar que hay pacientes que se le han colocado marcapaso y demás, bueno, con este equipo lo que podemos hacer es, por medio de complementos que tiene el equipo, se le coloca un marcapaso externo, y lo podemos ir marcapasiándose paciente a cualquier nosocomio que nosotros no la vemos, o sea, Santa Fe, ese, Buenos Aires, ese, vamos a ver. Hoy por hoy en el mercado es uno de los mejores equipos que existen. Hay otros más grandes, es un poco más pesado, pero este se caracteriza porque es manual, es rápido y muy liviano para poderlo transportar a cualquier lado. Este equipo sí, se lo usa personal pura excepcionalmente médico o personal entrenado que ha hecho un curso para usarlo. Pero obviamente, el doctor Verardo, el cardiólogo de San Carlos, nos pidió, con la posibilidad de tener un equipo de esto, en caso de que hubiera que tratar a un paciente de altísima complejidad, bueno, voy por el contado con estos equipos.